A todos los componentes de la agrupación del Perito de Desarrollo Comunitario de la Aldea por estas 32 ediciones que llevamos celebrando este encuentro de folclore. A los que han venido de fuera, del Mocán, la gente del Jardín del Corpo de Moya, también agradecerles su visita y a los Sancochos, por supuesto, también por tantos años que nos está dedicando el amigo Pepe Bolaños a la aldea, porque sé que lo llevas también en el alma, Pepe. Así que muchísimas gracias a todos los que han venido a este encuentro. Decía José Pedro que hay un proyecto detrás para recuperar la radio. Nosotros estamos empeñados en ello y muy pronto estaremos en esa línea de abrirla de nuevo a la participación y a que tengamos una mejor comunicación en nuestro pueblo. Así que ese trabajo se está haciendo y vamos a ver si muy pronto ve la luz y recuperamos a personas que han hecho programas muy buenos como Nando y el equipo de personas que hacían la Quinta Verde y al igual que hay otras personas con inquietudes culturales, deportivas, de todo tipo, informativas que hacen que tengamos la cultura en movimiento a través de las ondas. Por eso quiero agradecerles a todos esa predisposición para volver a recuperar la comunicación en nuestro país. Muchísimas gracias José Pedro.